Amén Hermanos les invito a que puestos en piedra le demos el nombre de nuestro Dios y cantemos hermanos Cantemos villancicos, cantemos himnos, dice este canto, suenen dulces himnos, cantemos hermanos con mucho gozo Suenen dulces himnos, gratos al Señor, y oíganse en concierto universal Desde el alto cielo, baja el Salvador, para beneficio del mortal Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz Y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también Salte de alegría, lleno el corazón, la batida y pobre humanidad Dios se compadece, viendo su aflicción, y le muestra buena voluntad Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz Y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también Sienta en nuestras almas noble gratitud, hacia el que nos brinda redención Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz Y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también Amén, gloria a nuestro Dios, el Señor nació entre nosotros Sigamos cantando hermanos, Tú dejaste tu trono, es el himno número 60 Cantemos hermanos Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer Más a ti no fue dado el entrar al mesón, y el establo te hicieron nacer Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti Alabanza celestes los ángeles dan, en que rinden al verbo honor Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas sublimes los cielos darán cuando vengas glorioso de allí. Y tu voz entre nubes dirá, ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Amén, gloria a Dios. Dígamosle al Señor, sí, Señor, hay lugar en mi corazón para ti. Cantemos, hermanos, para cerrar este tiempo de adoración y alabanza. Si oye un son en alta esfera, es el himno número 64. Cantemos. Soy un son en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios. Al mortal pase en la tierra, cántala celeste voz. En los cielos gloria a Dios. Con los cielos alabemos, al eterno Rey cantemos. A Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén, cantará celeste voz. En los cielos gloria a Dios. En los cielos gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial, a salvar los pecadores, vino al mundo terrenal. gloria al verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria al santo de Israel, cuyo nombre es Emanuel. Canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. Príncipe de paz eterna, gloria a ti, Señor Jesús. Entregando el alma tierna, tú nos traes vida y luz. Vos tu majestad hegado, y buscarnos te has dignado. Para dar luz el vivir, a la muerte quiere decir, cantará celeste voz, en los cielos gloria a Dios. Amén, hermanos, gloria a Dios, que lindo es cantar al Señor. Ya pueden ocupar su lugar. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estaba en sus querencias, hasta que Dios nos mandó al Salvador. una esperanza, todo el mundo siente, la luz de un nuevo día, y al fin brilló, hoy adorar. a Cristo reverentes, oh noche divina, nació el Salvador. nos enseñó que debemos amarnos, su dulce amor, trae nuevas de paz. Y las cadenas que oprimen al esclavo, son rotas por el bendito Jesús. Nació el rey de reyes en pesebre, amigo es el de todo pecado. hoy adorar a Cristo reverentes, oh noche divina, nació el Salvador. Oh noche divina, nació el Salvador. Señor. Gracias. 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 Al mundo capaz nació Jesús, nació ya nuestro rey, El corazón ya tiene luz y paz su santa grey, y paz su santa grey, y paz y paz su santa grey. Al mundo paz el salvador en tierra reinará, ya es feliz el pecador Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús Jesús perdón le da. Al mundo el gobernará, con gracia y con poder, a las razones mostrará, su amor y su poder, su amor y su poder, su amor, su amor y su poder. Amén, Dios los bendiga. Amén.